Excelente, martes 2 de noviembre para todos nuestros oyentes, Día de los Muertos, un abrazo al cielo a todos aquellos que nos han dejado marca aquí en este mundo. Comenzamos con la pregunta del día, antes mencionando que estamos por Ciber TV en Facebook, en Instagram, las cuentas... John Bajo en Ciber TV y en YouTube es Ciber TV Digital. Muy bien, la pregunta del día es, Elon Musk no es el más rico en la historia, ¿Quién creen que ha sido el más rico en la historia y cuánto tenía? Ahora, siempre, nada más esa pregunta y quiero hacer un poquito ahí de comentarte un poco, a ver, ¿tú qué opinas? O sea, hoy por hoy el ser más rico o las evaluaciones de millonarios es como se evalúan sus empresas. No sé anteriormente si los más ricos, digo, obviamente siempre ha sido por parte de lo que tienen empresas o minas o lo que han tenido, pero también está interesante saber quién es el que ha tenido más cash o algo así, ¿no? Sí, pues la pregunta hoy es en temas de evaluación y está bien, cabrón. Me imagino. Oye, antes de comenzar con las historias, hay una... Digo, siempre empezamos ahorita. Siento que últimamente estamos hablando mucho de las meme stocks y las criptos, pero es que son una mamada. O sea, Squid, el token Squid de Squid Game llegó a estar en 2,800 dólares y en cuestión de 10 minutos llegó a valer menos de un dólar. Para que se den una idea de cómo está ahorita todo el tema de las criptomonedas y los meme stocks, GameStop también estuvo subiendo. Hoy en la mañana la vi en 17%. Sí, subió 12%, una cosa así. Tesla estaba subiendo como loca. Sí. Que ahí también, digo, ahora sí que hay muchos peces en el río. De hecho, hay una frase en inglés que, bueno, es una palabra que nada más dicen fish, que siempre hay oportunidades y cosas así. Pero también viendo esto del tema de este token de Squid, pues ahí ven que no todo lo que brilla es oro. Y vamos a decir que, o más bien, lo que sube tan alto, dicen que, otra frase, que dice que entre más alto subes a un árbol, las ramas se vuelven más delgadas. En el momento que se truena la rama de arriba, pues vas para abajo como loco. Entonces, está interesante. Vamos a ver cuál le siguen pasando esto o cuál le siguen dando dinero. Ok, y en el podcast de hoy vamos a dar tres historias más que nada. Está el tema de Microsoft siendo ahorita la compañía mejor valuada en el mundo. Tenemos el tema de Elon Musk ahí en Twitter diciendo que si fuera posible con 6 billones de dólares curar el hambre en el mundo, lo haría. Y por último, vamos a hablar del mercado que obtuvo un mes increíble en octubre, subiendo hasta un 6.9%. ¿Cuántos caracteres tiene un tweet? Que son 140. 140, creo. No sé si ya lo incrementaron. Sí, porque el güey, bueno, vamos a empezar en orden. Empezamos con Microsoft. Empezamos con Microsoft. Ya sigo con mis fichis caracteres. Pues mira, en Microsoft, el viernes pasado, pasó a Apple como la compañía más valiosa del mundo. Y fue en el 2010 cuando Microsoft sí era más valiosa que Apple, pero desde entonces, Apple sacó 40 iPhones, sacó iPads, iWatch, AirPods, HomePods, lo que chingados quieras, Pods. Y pues fueron evolucionando en cuanto a innovación, este, contó ese tema y pues estuvieron siendo la compañía mejor valuada del mundo por más de 12 años, sí. De hecho, hoy saqué el número ese, este, son 2.473 trillones Microsoft y 2.462 trillones Apple. Y lo interesante aquí es, bueno, ¿qué hizo Microsoft diferente? Porque, pues como lo comentamos ahorita, los que estaban innovando eran los de Apple con todos estos, o sea, tenías el iPhone, todo ese tema y luego veías que Microsoft sacaba su celular y fracasaba. Su MP3, fracasaba, sacaba el Skype y ahorita tiene esa competencia de FaceTime, fracasaba. Entonces llegó Satya Nadella, el CEO de Microsoft en el 2014, a decir, a ver, vamos a enfocarnos en lo que sabemos hacer y por más aburrido que suene, nos enfocamos en las cosas aburridas que son las que nos generan dinero. Este, y era lo que es la nube. Ajá, lo que te iba a decir, la nube, computadoras. Sí. El software que tienen, de hecho estaba leyendo que están regresando a los juegos de computadora, que le van a entrar con todo un juego que se llama Age of the Empires 4, que es un juego del sacro imperio romano y el objetivo, pues es como cerebro, es tratar de conquistar al mundo. Entonces, por ahí le están metiendo bastante candela a ese tema. Que imagino que tiene otros servicios como de seguridad, ¿no?, también. Sí, 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 o sea, la verdad, mira, como dato, desde que entró Satya Nadella, han comprado más de 100 compañías, que está, pues es un dato bastante fuerte, este, y todo, o sea, el focus, el focus principal ahorita está siendo Cloud, que de hecho la semana pasada en ventas cruzó, o sea, le ganó a AWS de Amazon. Están metiéndole bastante duro ahí, este, y se me hace una compañía que, o sea, ok, sí se habla mucho de ella, la compras como Blue Chip, pero no te está agarrando los ojos como Tesla, ¿no? No tenía esa FASMA, y además yo creo que tiene más detrás de ellos, este, en productos y en cosas que pueden sustentar. De hecho, otra cosa que leí de Microsoft es que estaban tratando de crear, o más bien, van a hacer cursos para los Community College para crear empleo de trabajos en ciberseguridad. Entiendo que necesitan, o que ellos creen que su red de clientes y ellos necesitan 250 mil empleados en ciberseguridad, o sea, imagínate, de hecho estaba leyendo que uno de cada 20 empleos, este, son en ciberseguridad, y los cursos van a ser gratis, y como te digo, no requiere, no requieren que tengas un título de, 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 vamos a decir, de ingeniería en esto para que puedas trabajar en eso. Y, de hecho, este, más o menos la media de ingresos de un canijo que hace ciberseguridad son 106 mil, este, dólares al año. Entonces, pues, bueno, las, las personas o las mamás que ya está hasta la madre, que su hijo no se la, no deja la computadora, pues, madre, enfócalo a lo mejor en un tema que pueda estudiar un curso de ciberseguridad, este, que es algo que al final del día va a estar, pues, es, es. Sigue creciendo, sigue creciendo y va a seguir ahí, y es algo que se está demandando mucho el talento en esto, entonces, pues, mejor enfoca a tu hijo bien y que siga en la computadora, pero que se ponga a ganar dinero con. Sí, con esta ya en internet puedes generar dinero de muchas formas y más si le entiendes a todo el tema. Pero es una universidad de aprendizaje todo el tema tecnológico, está cabrón. Habla que en Estados Unidos se podrían demandar 460 mil empleos en ciberseguridad, o sea, es un huevo. Y nada más en ciberseguridad, está cabrón. Y ya para cerrar el tema de Microsoft, este, otro de los, de los softwares o cosas que tienen, está el, o sea, muchos vemos a Slack como la, la mejor software de, pues, de colaboración. Pero el Teams, Microsoft Teams, tiene 10 veces más usuarios que Slack. Entonces, están creciendo, siguen creciendo y lo hacen de manera, pues, de manera aburrida comparado con un Tesla que, que... ¿El Teams viene en Office o lo tienes que comprar aparte? No, estoy seguro, no estoy seguro. Pero, pues, digo, en Teams, el Teams te estás implementando todo. Normalmente, por ejemplo, cuando hablas con alguien y informalmente me refiero a que, oye, necesito hablar contigo, un cliente o algo, te dicen por Zoom. Pero cuando hablo con un güey que es un director de una empresa o un, ajá, alguien del curso más de una empresa me dice, oye, te voy a hacer un Teams. Sí. Entonces, este, por ahora te pregunto, porque creo que las empresas, pues, ya lo, no sé si vengan en el paquete, pero lo están usando también mucho, mucho ellos. Y, pues, en conclusión, Satya Nadella vino a revolucionar en el 2014 a Microsoft y lo ha logrado desde el viernes pasado convirtiéndose, convirtiendo a Microsoft en la empresa más valiosa. Y hablando de cosas valiosas, este, cambio el tema de Elon Musk, que siempre, creo que ha sido tema en los últimos 27 mil podcasts que se han hecho de finanzas en general. Pero, no sé si vieron en Twitter, el director del programa mundial de comida, el World Food Program, comentó que si entre Bill, de este, Bill Gates y Elon Musk pudieran aportar dinero, de que el 2% de sus ganancias podrían curar el hambre en el mundo. Bueno, obviamente, ah, y Elon se agarró los huevos y dijo, a ver, este, contéstame en este tweet. Sí, nada más que el güey, ajá, se lo pide, contéstame en 140 caracteres, que es lo que dura un tweet, cómo vas a quitar el hambre en el mundo si te dono los, si vendo acciones de, que insisto, que no es que los tenga en cash, sino en acciones de Tesla, si vendo 6 mil millones o acciones equivalentes a 6 mil millones de dólares, cómo le vas a hacer tú, güey, para quitar el hambre en el mundo. Que le contestó padre también el güey, que le dijo, oye, mejor hablamos, güey, hablamos en la tierra, si quieres hablamos en el espacio. También se lo mencionó así como, no sé si sarcásticamente, pero diciéndole, oye, es tan importante el hambre en el mundo, no seas mamón, en pocas palabras, y no quieras que empinches 140 caracteres, quieres quitar el hambre en el mundo, siendo que es algo importante que necesitamos vernos a la jeta, claro. Sí, y lo que le contesta tal cual le dice, mira, el headline, el título de la noticia está mal, pero lo que sí puedes solucionar con tus 6 mil millones de dólares es reducir la inestabilidad geopolítica, la migración de masas, y puedes curar a 42 millones de personas que están ahorita pasando hambre, de Earth Starving, me salió lo gringo, y pues bueno, que todo esto empezó a salir, se empezó a agudizar con toda la crisis de COVID y los temas de cambios climáticos, todo eso es madre. Y además este güey, digo, sinceramente, con todo lo que altera el mercado, y lo ha hecho muchas veces, me acuerdo cuando decía que a lo mejor ya iba a hacer que deslistaran Tesla y a cierto precio y subió a ese precio y luego ya andaba multando al güey, con todo lo que hace subir las mamacones y las criptos, madre, con una de esas puede hacer que poder juntar sus 6 mil millones y poderlos donar, que impacte más lo que su legado chingado que está haciendo aquí. Sí, y hablando ahorita de Elon y contestando la pregunta del inicio, todos pensaríamos que el más rico en la historia sería una persona al día de hoy, pero en realidad la persona más rica en la historia es César Augusto, con 4.6 trillones, esto ajustado a la inflación. De dólares. Pensaba que iba a salir con los Rockefeller o algo así. Ya me fui a los chingados tiempos de Roma. No, pero porque era dueño de la tierra, ¿por qué? Pues sí, dueño de Roma, güey. ¿Dónde sacaste esa chingadera? Ahí leyendo en redes. Pues ya ves, güey, compra el AFUS de Empires 4 y a lo mejor vas a conquistar el mundo como César Augusto, güey. Sí. No, hombre, ahorita con las criptomonedas estas, güey, el ticker de Dingers sube y baja, y sube 30% y baja 70. Pero bueno, ya no voy a hablar de criptos ni de estos mamacoins, como les dices tú. Te voy a ir al tercer tema, que fue que tuvimos un increíble octubre con un 6.9% de rendimiento en el mes, que ha sido... Que cabe mencionar que viene de un septiembre bien culero, ¿no? Claro. O sea, bueno. Alrededor de un 5% que cayó en septiembre. Ajá, ajá, ajá. Sí. O sea, agarraste la base, la hiciste más pequeña y es mucho más fácil subir en términos porcentuales una base menor. Que como quiera no deja de estar... A mí me pasó, y eso es un poquito aparte de esto, y pasa mucho en el negocio en el que estamos Diego y yo. A mí me habló gente que a lo mejor está invertida en indizada y diciendo, no, mi hijo leyó, que lo platicamos en podcast pasado, ¿no? Mi hijo leyó una nota de Evergrande y dice que es el nuevo Lehman Brothers y ya valió madre el mundo y quiero vender todo. Oye, pero estamos a mediano o largo, no me vale, yo quiero vender todo porque mi hijo leyó una nota, no sé qué, y el pánico está cañón. Y viene que sí, que sí son momentos o que sí hubo mucha incertidumbre en el mes de septiembre, con todos los temas que hemos vivido, con el tema de China, con el tema de lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Pero, pues bueno, al final del día, ese tipo de inversiones siempre son recomendables a mediano o largo plazo. Sí, sí, sí. Y digo, lo impresionante que lo mencionabas también en algunos podcasts pasados, es que con todo el tema de la cadena de suministro, que ahorita se viene diciembre, a ver cómo cubre la demanda que va a haber en diciembre. Este, los rendimientos de los bonos, este, ahí en Estados Unidos, ¿tienes un chorro de temas, problemas que...? Sí, van a empezar a bajarlos, bueno, ya hasta el año que viene, en teoría, el tema de la recompra de bonos, este, cadena de suministro está grueso. Yo leí una nota, que no sé si lo he mencionado, pero, como desde el, vamos a decir, que hay una demanda de muñecas, X marca, que es real, este, demandan mil millones de muñecas, y en China producen, vamos a decir que por día, cien mil muñecas, pero en la fábrica caben trescientas mil muñecas o cuatrocientas mil muñecas. Digo, los números, este, estoy inventando. Al final del día, en el día cuatro, si tú no sacas esas muñecas y las mandas en barco a Estados Unidos, ya no puedes producir porque tu empresa está llena de muñecas. Entonces, el güey que tiene aquí tiene esa demanda, entonces, si no le llegan las muñecas, pues no las va a vender, las poquitas que haya van a subir de precio, y pues la Navidad se va a convertir en un desmadre porque todo va a estar más caro, este, y... Los fletes carísimos, o sea... No, bueno... Yo que estoy en el negocio del pádel, este, importar pelotas de pádel está bien, cabrón, o sea, no te dan los precios, literal. Este, ahora, cabe mencionar, octubre, noviembre, diciembre, estos tres meses... Son de rally, ¿no? Literal, desde la creación del S&P, el S&P ha subido en promedio 3.4% en estos, o sea, cada mes de octubre, diciembre, y el Nasdaq, desde su creación, un 6.3%. ¿A qué se debe esto? Como que la gente, las empresas tienden a fondear sus cuentas, este, a finales de año, y luego todavía, pues ya en enero, como que los empleados comienzan a abrir sus cuentas de inversión, todo ese desmadre. O sea, ¿todavía ahí en enero es buen mes? Todavía en enero debe ser... O sea, no hay... Es mejor octubre, noviembre, diciembre. Sí, claro. Pero en enero se siguen abriendo... La famosa cuesta de enero, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y bueno, en temas de reportes de compañías, se viene una muy buena semana. Martes, Activision, ConocoPhillips, Pfizer, T-Mobile, miércoles tenemos a CBS, Electronic Arts, Qualcomm, Take-Two Interactive, de videojuegos. El jueves tenemos a Airbnb, Moderna y Uber, un jueves bastante interesante. Y el viernes a DraftKings, que ha estado batallando ahí. De hecho, vi que a Moderna le estaban rompiendo su madre, hablando un poquito de las vacunas. Entonces, vi que en el tema de... ¿cómo se llama? Pfizer, a los niños le iban a poner un tercio de la cantidad de fórmula que les pone un adulto. O sea, los menores de 12 años, que son de 5 a 12, iban a recibir un tercio de la vacuna. Entonces, bueno, eso también trajo que Pfizer le fuera bien. No entiendo, no leí el tema de Moderna, simplemente vi que se la estaba llevando el carajo. Sí. Pero, pues digo, hace interesante ver los reportes de Pfizer y de Moderna. Ver una comparativa, porque tenemos a una gran parte de la población, al menos donde más venden. Ah, que por cierto, hoy leí el dato que ya eran 5 millones de muertos por el COVID y 7 mil millones de... No sé si son 7 mil entre dos, pero son 7 mil dosis de vacunas que se han puesto. O sea, no quiero pensar o no me quiero imaginar ese número de 5 millones de muertos, cuántos hubieran sido si no hubiera habido vacunas tan rápido. Sí. Para la gente que sigue dudando ahí de su efectividad, pues hay que tomarlo en cuenta. Y en otras noticias ya rápidas, el CEO de Barclays, Jeff Starley, renunció porque estaba habiendo protestas ahí bastante fuertes por su relación con Jeffrey Epstein. Y otra noticia que leí justo antes de empezar el podcast, que Amazon planea ya tener satélites con internet a finales del 2022. Para que se muevan los güeyes de Axtel en vender la empresa. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Primero agradeciendo a Ciber TV por la plataforma. Y bueno, quedamos siempre alertas a los reportes de esta semana y a lo que viene en todo este mes. Nos vemos el viernes. Excelente martes, excelente semana. Saludos. Adiós. 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 Adiós.